vamos a empezar haciendo el mise en place para unos esquites borrachos y bueno pues el ingrediente principal por supuesto es el elote elote tierno porque bueno recordemos que dentro del maíz antes de ser maíz cuando esté seco cuando todavía está en su estado tierno pues es esto que es el elote y que lo podemos ocupar así hervido en una quizás con tequesquite y pericón que sería como de las recetas más tradicionales pero también podemos ocupar así entero a las razas al rescoldo para comérnoslo en tierno o hacernos lo que vamos a hacer hoy unos esquites que porque se llaman borrachos ahorita lo vamos a terminar de limpiar porque les voy a presentar los demás ingredientes borrachos porque lleva un ingrediente hidalguense de todo el altiplano pero bueno tenemos mucha tradición pulquera en el estado de hidalgo y es lo que le va a dar el toque de alcohol entre comillas porque a la hora de la cocción se evapora este alcohol pero si deja su sabor el sabor a maguey por supuesto el sabor a pulque aquí con nuestro pulquito natural eso es lo que va a hacer nuestros esquites borrachos vamos a iniciar poniendo el elote el grano del elote en la mantequilla vamos a incorporar un poco de cebolla y ajo picadito para que le dé sabor un poco de chiles verdes chiles serranos para que la gente que les gusta picosito y por último vamos a perfumar con el paso de no me pasó té fresco ok como iniciamos pues bueno vamos a iniciar nuestro mise en place desgranando el elote por aquí ya había comenzado para enseñarles un poco acerca del elote a limpiar uno pero voy a continuar limpiando estos otros tres para que tengamos suficientes esquites y bueno pues cuando hablamos de maíz pues obviamente siempre siempre pues es hablar de méxico no hablar de méxico pues es hablar de maíz entonces el maíz es base en nuestra alimentación no nada más para hacer tortillas tamales tlacoyos tlayudas sino así en tierno como les decía una vez de que ya se nos da la milpa que se nos da el pues digamos que pues el maíz dentro de la planta pues ya podemos después de gilotear que se sale estos cabellitos ya podemos ocuparlo entonces bueno lo limpiamos le quitamos en los vellitos le quitamos los las hojas por supuesto y ahora lo que vamos a hacer es desgranarlo el granado la realidad no nos da un cuchillo vamos a hacer un corte para que caiga sobre nuestro cambro aquí y de esa manera si fácil vamos a desgranar tiene mayor ciencia tengan cuidado obviamente háganlo si quieren en una tabla apóyense de un trapo húmedo para que no resbalen vale para que esto no sea peligroso pues y bueno yo siempre lo hago o recomiendo hacerlo sobre un bowl sobre un coper sobre un cambro como en este caso para que nuestros graditos de elote no nos brinquen por todos lados caigan ahí y ahí ya se queden entonces de preferencia siempre en esquites con elote tierno elote de pues de esta fecha estamos hablando que de agosto septiembre todavía está ya la milpa dando maíz entonces ya pueden ir a la milpa hacerse una elotiza o una esquitiza y bueno si seguramente cerca de ahí hay un un plachiquero les puede dar tantito pulque para que le pongan ese sabor hidalguense de campo a sus esquites ahora muy de moda aparte no aparte ya en las ciudades no nada mas en las comunidades en las ciudades pues venden los esquites con molleja con tuétano con con muchas cosas ¿no? y verdigarlo no se puede quedar atrás en todo el altiplano y pues básicamente en todo el estado hay pulque pues hay que utilizarlo para nuestros esquites ya tenemos el grano entonces de este lado ahora voy a picar un poco de cebolla vamos a quitarle esta primer capa para que que es la que normalmente esta fea vamos las ponga dispuesta vamos a quitarla lávenla bien recuerden que tenemos que pulir los sistemas de higiene ahora después la contingencia durante la contingencia y nosotros somos manipuladores de alimentos pues es responsabilidad que todo llegue bien a nuestros colegales ¿no? voy a hacer como ya lo saben un corte por abajo después un corte en la parte de arriba esto en la cocina profesional me llaman Bruno o Dice yo me llamo Cubo en la cocina regional entonces vamos a hacer cubitos de nuestra cebolla blanca yo creo que con eso está bien les decía es como un cuarto de cebolla voy a poner de este lado parte de nuestro mismo también nuestra cebolla picada en cubitos cuando lo no se le quiere llamar así ahí está un poco de ajo el ajo también vamos a hacer el mismo corte unas amiguitas por abajo unos cortecitos por arriba y listo para que sean cubitos pequeños no? estos un poquito más pequeños y los vamos a dejar así a un corte para que ya se vaya por aquí con nuestro terminamos entonces de picar nuestro ajo y les decía para los valientes para los que comen picoso vamos a ponerle unas rovajitas de chile serrano que también lo pueden sustituir por algún otro chile por algún chile chile cuaresmeño o un chile seco ahí se puede ir el chile seco y se hidrata dentro de la preparación les voy a poner poquito para que no les pique mucho y entonces ya tenemos listo nuestro mise en place de nuestros esquites borrachos y les vamos a ir aquí a la parrilla que necesitamos tener pues nada más una cazuela le vamos a prender a la cazuela o a la cacerola o hasta un coludo si quieren les voy a acercar de este lado nuestro mise en place nuestros esquites nuestro cebolla y ajo nuestro ecuazote nuestros chiles por supuesto nuestro pulque ya está ahí en el tarro a mí ya hasta me dan ganas de meterle un trago pero bueno vamos a ponerle mantequilla a nuestra cazuela que se caliente le echamos mantequilla vamos a esperar un poquito para que se derrita que se derrita que agarre calor nuestra cazuela recuerden que tarda un poquito en calentarse pero una vez que nuestra cazuela ya está caliente pues ya está lista para que se derrita nuestra mantequilla y le vertamos primero le vamos a echar la cebolla junto con el ajo vamos a a irla echando nuestro cazuelita cebolla picadita nuestro ajo picadito para que le dé sabor y ahí ya se va ya se va empezando a como dicen a zancochar a citronar o simplemente a a cocer cuando cambia de color se pone un poco transparente no vamos a dejar que llegue a eso de una vez vamos a echar nuestros granos de elote para que juntos se vaya dorando nuestro granito tiernito les decía estamos en época de milpa entonces pues estos esquites ahí inclusive los pueden hacer o yo he visto que los hacen directamente en la milpa cortan unos cuantos prenden una leña un fuego ahí en el campo y se hacen sus elotes asados o ya se tienen los demás ingredientes unos esquites ya se incorporó ahí la mantequilla vamos a dorarnos un poquito vamos a echarle ahora los chiles los chiles para los valientes aparte le da color ya ahí se empieza a ver el verde se entregó ligeramente un verdecito entre los granos de elote vamos a subirle un poquito el fuego para que nos caliente bien nuestra casita yo en este momento para ayudarle ayudarle a cocer le voy a incorporar un poquito de fondo de ave que tengo por acá porque pues normalmente siempre tenemos que tener un poco de fondo en la cocina para ayudar a las cocciones pero puede ser agua le voy a poner un poquito para ayudar a cocer al elote y más cuando estos no están muy muy tiernitos que nos ayuda un poco a hervir a cocer ya que esto empiece a hervir que empiece a estar bien bien calientito ya le vamos a incorporar su pulque para que estén bien bien borrachos y aquí bueno también va en gustos no hay quien le gusta el esquite seco únicamente dorado de la mantequilla y hay quien le gusta el esquite caldoso no entonces miren ya se calentó la cazuela ya empezó a hervir pues ahora sí vamos a darle su traguito su traguito de pulque para que nuestros esquites se emborrachen ahora sí van a estar nuestros esquites bien bien borrachos y cambia el olor completamente ya empieza a doler al pulque por supuesto y ahora vamos a dejarlos hervir vamos a dejarlos ahí un ratito cerca de unos 20 minutos que hiervan que reduzca un poco el pulque y vamos a probarle la sal entonces vamos a darle un poquito de sazón un poquito de sal vamos a dejar los que hiervan ahí en su pulquito los esquites que queden bien bien borrachos y al final únicamente ya para perfumar les decía antes de servir vamos a echarle pasote pero por el momento vamos a dejar que hiervan que hiervan nuestros esquites borrachos pues vamos a revisar nuestros esquites que allá deben de estar vamos a llevarlos bueno vamos a primero como les decía lo vamos a apagar vamos a echarle nuestro pasotitas de pasote para que perfume al final nuestros esquites borrachos y entonces nos llevamos a la mesa cuidado de no quemarse y aquí en la mesa así vamos a servirlos como les decía hay que a quien le vaya a gustar caldoso hay quien los pida secos otro detalle que yo he encontrado en los pueblos de Hidalgo es que hay lugares donde les ponen mayonesa para comerlos hay lugares donde les ponen mantequilla para comerlos hay lugares donde les ponen queso de aro hay lugares donde les ponen queso gotija y hay lugares donde les ponen queso rallado yo lo serviría así yo la verdad no les pondría nada porque lo que quiero es que sepa pulque si quisiera un poco de chile en polvo y un poco de limón y nada más ahí están nuestros esquites borrachos de la cocina regional del estado de Hidalgo el estado de Hidalgo y el estado de Hidalgo